Bienvenidos al curso de aplicaciones de las tecnologías de información en salud. En este curso aprenderemos cómo utilizar las herramientas digitales para mejorar la salud de las personas. Durante el curso, usaremos estas herramientas, aprenderemos y conoceremos más cuáles son estas herramientas que nos pueden ser de utilidad. Para poder entender mejor el tipo de herramientas que vamos a utilizar y sacarle mayor provecho al curso, es que debemos desarrollar algunas competencias. Esas competencias están basadas en el desarrollo de proyectos y o programas que permitan de una manera adecuada alcanzar una implantación en nuestro entorno local. Esto se debe a que a diferentes lugares de diferentes regiones podemos tener problemas diferentes, presentar barreras diferentes a la aparición de tecnología o incluso el aspecto sociocultural de los participantes puede jugar un factor muy importante, tanto en el uso como en el no uso de estas herramientas. Por lo cual, tenemos que conocer este entorno y para conocerlo mejor y aprender a cómo usar las herramientas, utilizaremos metodologías que ya han demostrado ser muy eficaz en ámbito internacional, como por ejemplo en proyectos que ya se han desarrollado en otras latitudes. Las herramientas a tratar serán diferentes y diversos. Hablaremos de muchos temas interesantes, conocidos, otros quizás no tan conocidos durante nuestras dos semanas de curso. Por ejemplo, hablaremos de lo que viene a ser la gestión de la salud digital y los sistemas que sirven para dar soporte a este sistema. Hablaremos también de la E-Salud y de la M-Salud, también conocida como E-Health y M-Health, que es la salud móvil. Hablaremos también de muchas aplicaciones que se pueden utilizar. Actualmente se está hablando mucho de, por ejemplo, dar al paciente aplicaciones para que pueda manejar mejor su enfermedad y conocerla también mejor. Hablaremos también de lo que es la inteligencia artificial y el Big Data, porque estas dos nuevas herramientas son muy importantes para poder desarrollar y obtener información que normalmente no se tenía. Muchas veces pensamos que estas herramientas no son útiles o quizás no son suficientemente fáciles de acceder a nuestro entorno, pero con algunos ejemplos veremos que es totalmente posible. Otra cosa que es bastante importante con lo que respecta, por ejemplo, a lo llamada información en línea son las redes sociales, puesto que en ellas encontramos mucha información, información que puede ser muy importante, pero que en algunos casos llega en mucha cantidad, lo que se denomina infodemia. En otros casos la información puede llegar tan, pero tan, tan, a ser tan abundante que nos intoxica. Entonces lo que pasa es que hacemos lo que llamamos también infoxicación. Esta cantidad de información no nos sirve porque en lugar de educarnos, educarnos, enseñarnos cosas nuevas, lo único que está haciendo es confundirnos. Entonces también tendremos que hablar de estos temas que nos servirán bastante para poder desarrollar justamente lo que está saliendo ahora de moda, que viene a ser la vigilancia digital, es decir, lo que viene a ser la epidemiología digital, que es en sí la epidemiología clásica, pero que usa nuevos datos, por ejemplo, de redes sociales y de páginas web, para nutrirse y obtener mejor información que pueda, por ejemplo, prevenir la aparición de focos en caso de epidemia, como por ejemplo el COVID. La información que obtenemos se podrá obtener también, tanto de hospitales, tanto de centros de salud, y técnicas particulares, mediante unos sistemas de registro que se llaman HIS y RHIS, que viene a ser lo mismo que el primero, solamente que hecho de una manera rutinaria, y ahí viene la R. Y para terminar el curso, hablaremos de algunos ejemplos que nos pueden servir para orientarnos y darnos también, por ejemplo, una idea de lo que nosotros mismos podemos hacer en nuestro propio entorno. En nuestro curso, la evaluación será permanente. Verificaremos que las competencias que hemos mencionado son alcanzadas y que el contenido de cada módulo está aprendido, o por lo menos está siendo conocido. Lógicamente, la calificación tendrá la escala de 0 a 20, con una nota mínima probatoria de 11. Y para poder hacer esta evaluación, tendremos lo que denominamos el criterio o peso de la evaluación, del cual será el 50% del peso de la evaluación estará basada en la parte teórica, y el 50% restante en la parte práctica. En la parte teórica, por ejemplo, consideraremos lo que viene a ser el foro formativo, la primera autoevaluación y la segunda autoevaluación, cada una con un peso diferente como podemos ver en la tabla. Con respecto a la evaluación práctica, consideraremos el producto académico colaborativo, que será hecho por tres integrantes y en los cuales se presentará un proyecto que será realizado por nosotros. Ahora me gustaría dejarles una pregunta como para ir un poco aprendiendo de lo que vamos a ver. Hemos hablado de muchas herramientas, como por ejemplo la salud digital, la telemedicina, la salud, la salud móvil, la inteligencia artificial, el GIS, el RH GIS y otras más que son los sistemas de información digital. ¿Creen ustedes que el uso de estas herramientas, pueden ayudar a mejorar la salud de la población? ¿Será el resultado el mismo en todos los lugares? ¿Cómo se pueden utilizar estas herramientas para lograr este beneficio? Esta es una pregunta interesante y la iremos respondiendo juntos todos. Gracias. 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 Gracias.